Salió mucha información que no es verdad. Primero sí, estuve en el casino, fui con mi amigo, fui a cenar, nos quedamos un rato ahí y después me retiré hacia mi casa. Y creo que eso fue. Ya después, en la mañana supe lo que había pasado con la policía, del casino, de que me habían metido a mí en ese problema. Creo que es algo que me incomoda mucho porque yo no puedo estar parando lo que hacen mis amigos. Creo que cada uno sabe lo que hace, ellos son grandes, pero lo que me molesta sí es que me metan en algo tan complicado. Yo sí estuve en el casino, sí fui, estuve con mi amigo y después me retiré como profesional que soy, que hoy día me toca entrenar temprano y ya concentrarme por los dos partidos que tenemos. Lo dije cuando llegué, vengo acá a sacar los seis puntos. Y vengo a compartir con mi amigo a veces, pero todo con tranquilidad y respetando la regla acá en la selección.